El proyecto Abrazo de Pulpitos llegó a Río Cuarto en febrero de 2017 y lo hizo para quedarse. Está finalizando el año y ha crecido muchísimo. Nos va a contar cómo va el proyecto Mercedes Julia, ella es coordinadora. Y también vamos a contar con la palabra de la doctora Roxana Campos, jefa de Neonatología del Hospital San Antonio de Padua. Bienvenidas, gracias por estar acá. Decíamos, es un proyecto que llegó para quedarse. Sí, al principio empezó con una idea parecida traída de los pelos, de Rosana hacia mí. Y bueno, yo empecé a embalarme con esto y contagié a muchas mujeres que hoy en día son mis tentáculos y son las que están produciendo todos estos pulpitos. Este efecto contagio fue fundamental, ¿no? Para que primero quizás las tejedoras y después las que no se animaban, pero le pusieron muchas ganas, se informaron, concurrieron a los talleres también que brindaban para aprender a confeccionarlos y fueron sumando. Sí, te acuerdas cuando vinimos la otra vez habíamos hecho una convocatoria pública para juntar los pulpitos en Plaza Olmos. Logramos juntar 250, de los cuales únicamente sirvieron 16 para este fin. O sea, no es que se tiraron ni mucho menos, se regalaron en distintas vecinales para el festejo del día del niño, los chicos chochos, pero estaban mal tejidos. O sea, no siguieron los instructivos que nosotras les dimos. Además, también, al transcurso del tiempo y la experiencia, Abrazo de Pulpitos, Argentina, de la cual pertenezco, nosotros tenemos nuestro grupo acá en Río Cuarto, también fue creciendo y fuimos aprendiendo sobre los errores, así que ahora ya estamos un poco más organizadas. Roxana, Abrazo de Pulpitos es un proyecto que busca favorecer el desarrollo de los niños prematuros. Por eso, lo de los controles de calidad tan estrictos que tiene, ¿cuál es la función que cumplen con los bebés? Fundamentalmente es incentivar el neurodesarrollo correcto y bastante demandante que tiene un niño que ha nacido antes de cumplir la edad gestacional del término. Así que está muy relacionado con la contención y la protección del neurodesarrollo. Van encontrándole propiedades, porque fueron probando, ¿no? ¿Se fue haciendo esto en el 2013? ¿Inició el proyecto a nivel internacional? Sí, y además este es un proyecto que es danés, en realidad. Digamos, es ante la advertencia de un padre que observó en Dinamarca la posibilidad de que su hijo estaba más contenido y un apoyo a través de las enfermeras que observaron lo mismo con un pulpito. Entonces, los tentáculos remedan cierta probabilidad que ellos tienen de contención cuando lo tienen cerca a su cuerpo y por eso es tan importante, como dice Mercedes, que cumplan con un protocolo de tejido y de forma en que se debe realizar para cumplir efectivamente esa función. A veces uno, digamos, en el interés por ayudar, no cumple estrictamente con esos protocolos, pero en realidad son muy importantes que los puedan cumplir para que sean realmente efectivos para el fin que se los quiere utilizar. Y está bien que seamos cuidadosos con eso. Estamos hablando de bebitos con una edad gestacional tan breve, en algunos casos, ¿no? Que sin dudas hay que extremar los cuidados cuando se trata de ello. Mañana van a estar haciendo una entrega de todos estos pulpitos que sí pasaron estos controles de calidad. Después de tanto sufrir, tenemos 152 pulpitos ya listos, envasados, lavados, con todas las cuestiones de calidad y seguridad que mañana vamos a hacer la primera entrega en el Hospital San Antonio de Padua para que ellos tengan y los abracen a todos los guerreritos estos que han nacido antes de tiempo. Esta actividad se enmarca en la Semana del Niño Prematuro. Me comentaba la doctora que se está tratando de darle difusión a los derechos que tienen estos niños. Exacto. Los prematuros tienen 10 derechos, se llama decálogo del prematuro, que están dentro de los derechos del niño hospitalizado, que a su vez están protegidos o involucrados dentro de la Convención de los Derechos del Niño. Y este año se celebra, decimos celebra porque la palabra celebra es se difunde hacia la comunidad y queremos que la comunidad también no solamente lo entienda sino que sea una repicadora, el derecho número 8. Que el derecho número 8 es que todo recién nacido tiene el derecho, su papá y su mamá de estar informados y a su vez de poder participar en las decisiones que se tome sobre la salud de su hijo internado tanto en el periodo neonatal como en el periodo pediátrico. Y esto es muy importante porque como yo te comentaba, forma parte del artículo 4 de la Ley de Parto Humanizado, que es la Ley 25.929, que está sancionada en nuestro país desde el año 2004 y protocolizada desde el año 2015. Y es muy importante que también la difundamos a la comunidad porque en esta ley están los derechos de los padres y las madres sobre todo el proceso del nacimiento junto con su recién nacido. Nosotros estuvimos hablando respecto a eso y decíamos que importante que es la difusión porque por allí no sabemos como mujeres quizás cuáles son los derechos que nos amparan esto y recuerdo cuando vino la doctora a hablar al respecto derecho a ser tratada como una persona sana y no como un enfermo partiendo desde allí, ¿no? Derecho fundamental también, ¿no? A saber, a estar informadas respecto a qué hacen con nuestro bebé y son situaciones tan especiales, ¿no? Que por allí es importante estar informados de antemano para, llegado el momento, saber cuánto podemos exigir. Totalmente. Aparte, mira, en el artículo 4 de esta ley, que tiene 8 artículos, justamente hace referencia al derecho que tienen el papá y la mamá a estar informados y participar de las decisiones sobre la salud de su hijo durante la internación. Bueno, en buena hora entonces, que se siga dando difusión, que vaya ganando espacio en la opinión pública este decálogo de los niños prematuros. Que sigan creciendo los pulpitos. Nosotros tenemos la información, ustedes van a poder verlo en pantalla en la página de Facebook. Allí están las instrucciones que, como decía la doctora, tenemos que ser estrictos y cumplir porque está sumamente cuidado cada detalle. Sí, en la página abrazodepulpitos.org.ar está el instructivo, está un video explicativo de cuáles son los errores más comunes para que todas puedan hacerlo. Y agradecemos ya desde ya la invitación y invitamos a todos a que mañana participen de la primera entrega y los que quieran colaborar, dentro de la página, buscan en Coordinadoras, ahí está mi nombre, ahí se pueden contactar conmigo y ya te digo, tanto sea por tejido como para donar material, si no saben tejer. Aquellas que no se animan a tejer por hacer donación de material, las bolsitas que son fundamentales para mantener esterilizado también el pulpito. Sí, hasta hemos tenido la donación de una señora que dona todo el jabón para lavar todos los pulpitos, o sea, todo es bienvenido. Es una cadena que sigue multiplicándose, que sigue creciendo, celebramos que así sea. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el trabajo que realizan. No, yo puedo hacer un agradecimiento especial, bueno, fundamentalmente a la Casa Lubeckin y a Mercedes, que ha sido el bastión fundamental, no solamente para reunir las tejedoras y que esto se pueda hacer, sino también para implementar el protocolo, para llevarlos al hospital y que después ese protocolo va a seguir a la vuelta implementándose en la Casa Lubeckin. Así que si no fuera por Mercedes y la Casa Lubeckin, no estaríamos acá. ¿Cómo reciben, doctora, los padres? Esto de que consultarles, por supuesto, si están de acuerdo, si les parece bien de sumar este compañero a su hijito recién nacido. Mira, eso te lo vamos a poder decir en otra charla, porque es así. Como no estaban protocolizados, ingresaron pocos pulpitos y los sacamos dentro del servicio para poder responder a la protocolización del tejido y de la limpieza e higiene de los pulpitos. Así que ahora, a partir del lunes, cuando se empiece a implementar, los vamos a poder advertir a ver qué hacen los padres. De todas maneras, creo que cualquier situación que nosotros podamos brindarle a los padres para que modifique en cuanto a la contención para su hijo, siempre es bienvenida. Bueno, queda entonces la invitación hecha. Las comprometemos a volvernos a tener que contar entonces. La nueva instancia. Gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con Paterson.